qué tal gente cómo están bienvenidos acá a un nuevo vídeo en los gorros bajo el árbol y en esta ocasión precisamente vamos a hablar acerca de los dns esa tendencia que se ha venido dando sobre todo en los últimos años sobre todo en el ámbito móvil para dispositivos android a través de estas aplicaciones que ofrecen mayor velocidad no con tan sólo aplicarlas cuando sólo instalarlas y que se han vuelto de todas formas muy famosas ya que algunas pues son presentadas bajo el nombre de booster entre muchas otras cosas no que quien pretenden hacernos creer que nuestro internet va a ir mucho más rápido inclusive en vídeos no con click baits con miniaturas que engañan no que si alguien tiene un internet 5 megas con este dns van a navegar a velocidades de 100 hasta 500 megas todo esto de alguna u otra forma es falso amigos ya que tu velocidad de internet no puedes superar no lo que realmente no tienes contratado pero vamos a ver qué es un dns no básicamente un dns gente es como un catálogo de dominios bueno para entrar a una página de internet por ejemplo youtube.com todo mundo conoce youtube.com pero en realidad cuando tú pones youtube.com en la barra del navegador y le das enter el dns lo que va a hacer es traducir el youtube.com en una dirección ip ya que ese dominio pues está esto realmente está alojado en una computadora con una dirección ip entonces los dns básicamente son como un catálogo en donde lo que vas a hacer es que tú te vas a comunicar con ese dns y ese dns va a decirte que el youtube.com está en una ip en una ip en la que tú quieras inventarte ahorita entonces básicamente eso es una dns como un catálogo de cómo llamarlo ip es no dominios con sus respectivas ip es ok porque es va a ser un poco tedioso sería un poco tedioso que nosotros tuviéramos que poner las ip es no es mucho más comercial y más práctico aprenderte por ejemplo facebook.com y así no entonces eso es un dns es básicamente un catálogo de dominios con sus ip es entonces en el mercado actualmente existen muchos dns los más populares son los de google pero a raíz de que pues estuvo diciendo que google usaba esto para empezar a cómo se llama a espiar t no porque pues obviamente tú por ejemplo si pones en facebook.com tú vas a hacer la consulta al dns de google entonces google está sabiendo que tú vas a entrar a facebook.com entonces por ahí se empezó a ver a ver de que pues este google usaba esta información con otros fines como publicidad y así para este tener beneficios propios entonces pues empezarán a salir otros dns que también prometían mejorar tu velocidad como mejoran tu velocidad a que es donde viene bueno porque hay unos dns que están en muchos lugares ok también cuando tú consultas algo pues hacer las consultas a una computadora entonces hay dns que están alojadas en muchas ciudades entonces es mucho más rápido llegar hasta ahí y entonces la consulta por consecuencia se hace mucho más rápido y este y la respuesta regresa a ti mucho más rápido y así no también hay dns que tienen mucho más como llamarlo dominios en su catálogo porque cuando un dns no tiene todos los dominios pues hace otra consulta y entonces es cuando empieza a tardar o bueno da lo mismo no ahora las compañías de internet las isp por lo general tienen sus propios dns o rentan dns ok no siempre son los mejores es verdad pero tienen los suyos que son los que generalmente tenemos nosotros configurados por default pero pues obviamente tu velocidad de internet no es que vaya a mejorar tanto o sea son cuestión de segundos y a la hora de hacer un speed test puede mejorar tal vez medio mega o un poco un cuarto de mega pero obviamente nunca vas a tener o sea si tienes contratado 10 megas no vas a subir de 10 a 60 megas entonces hay que tener en cuenta gente que dns nos conviene sobre todo nos conviene un dns que tenga presencia en nuestro país un dns de una compañía que esté presente en el país en el que estamos viviendo y un dns de una compañía que pues sea digamos conocida hay muchos el de google el de cloud fire el de open dns hay muchos que ofrecen siendo alguna una muy buena alternativa para mejorar de alguna u otra forma nuestra con nuestra navegación en internet y pues bueno van espero les ha gustado este vídeo yo soy el flop y no olviden suscribirse a los gordos bajo el árbol hasta la próxima bye